Los padres de familia han decidido tomar las instalaciones y que el directora y el esposo trabajan juntos en base de abusos. Todos los documentos que ella pide. La semana de abuso es un chantaje. Vamos a conversar con los padres de familia. Buenos días. ¿Por qué tomar las instalaciones del colegio? Por la directora corrupta. En la institución educativa. ¿Qué es lo que está pasando? La directora es una corrupta. Miren la basura. Acá se vence con niños. ¿Usted cree que se asusta que los niños están expuestos a muchas enfermedades? El señor es de limpieza y de institución educativa. Este es el esposo de la señorita directora. Y el señor siempre para de licencia en licencia. ¿Cómo se llama la directora? Rosa Díaz. ¿Y el esposo? No es solo que no sabemos. Nadie lo conoce porque nunca lo vemos. Nadie lo conoce porque nunca lo vemos. ¿Qué dice la directora de todo esto? ¡Nada, se esconde! 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 ¡Y eso no es justo para un niño! ¿Esto es lo de la respuesta que me da? Todos los años le manda a tremendo. ¡Nada, se esconde! ¡Nada, se esconde! ¡Nada, se esconde! ¡Nada, se esconde! Porque ya es mucho abuso. Nosotros ya estamos cansados de que este abuso se siga cometiendo. Estoy de acuerdo que la voten a la directora, porque toda la vida hace esto, la directora. Esto viene de años ya. Uno, su esposo trabaja de limpieza, nunca limpia. Acá han salido niños con la hepatitis y han salido enfermos. Y la directora dice que no, que de la casa viene esa enfermedad. Nunca de la casa va a venir. Ante la negativa, están tratando de abrir el portón, utilizando incluso piedra a los padres de familia. Aquí, de la institución educativa número 22. De esa manera van a lograr... ¡No vas a tener aquí! ¡No! ¡No, no, no, no! Nada, pudieron hacer los asistidos de la policía. Ya retiraron el candado. La señora se apertura la puerta y los padres ingresan a la escuela. No tengo que probar papi, no tengo que probar, 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 no tengo que probar. La señora se apertura la puerta, no tengo que probar, no tengo que probar, no tengo que probar, no tengo que probar. La señora se apertura la puerta, no tengo que probar, no tengo que probar, no tengo que probar, no tengo que probar, no tengo que probar. licencia, otro es la profesora Fantasma. Y lo otro que se está reclamando acá también es porque ha habido donación de juguetes, la cual no ha llegado a más de tres salones. Y nosotros, en represalia a los padres y familias que estamos participando. Queremos que tome parte de la ciudad. La señorita Luisa se llevó a los regalos. ¿Cuándo está el partido? No, Luisa no. Ella nunca trabaja, nunca viene. Esta profesora nunca viene tampoco, profesor. En todo caso, debería de parar a los profesores. No, porque esa profesora, la que se siente cosas así, encima es malgurada. Hola, directora, habla, pre-director. Usted escucha nada más, si no responde a las interrogantes. La señora Luisa tampoco no trabaja.